Muy buenas tardes gente y bienvenidos una vez más al canal Alphamind, el canal de las mentes despiertas, como siempre. Hoy es un día muy especial, es un día de una importante relevancia, porque hoy se cumplen los 50 años, lo que sería el falso alunizaje. Es muy interesante, esto es muy interesante, muy curioso y muy increíble como un evento tan falso como este, que fue pues el Apolo 11, claro está. Ha llegado a trascender tanto en lo que fue los años 60 y ahora mismo pues lo que pasa es algo muy curioso. Es una verdad incómoda, es casi como esa verdad, es esa cosa de que está prohibido hablar, ¿no? Casi como sería pues las series de Harry Potter con lo que es el Voldemort, ¿no? Está prohibido pronunciar su nombre, aquí lo mismo. Todo el mundo sabe de que fue una farsa, todo el mundo sabe en su mente, en su ser, es sentido común, lógico. Todos, hasta los que defienden feriamente esto, saben de que están defendiendo una causa perdida, porque es que las incongruencias de lo que sería el alunizaje son demasiadas. Pero aún así tenemos pues en el 2019, este 19 de julio, el Doodle de Google, que ha sido pues por supuesto actualizado, creo que en todo el mundo creo, en el que aparece pues claro está la misión de lo que sería el Apolo 11 en dibujos animados. Este video muy corto de unos 4 minutos aproximadamente, 4 y medio, pues sale la voz de Mike Collins, que fue el astronauta de la misión Apolo 11 y fue el que estaba pues en el módulo dando órbitas alrededor de la luna supuestamente, mientras Buzz y Neil Armstrong estaban pues en la luna pisándola y por supuesto tomando muestras, haciendo fotitas, todo demás, ¿no? El rollo de siempre, ¿no? Pero en este video me encantó porque dice cosas claras y evidentes, como por ejemplo, la primera cosa interesante es de que cuando nos estábamos alejando de la Tierra y vimos esa majestuosa luna, yo estaba orbitando por mí mismo y muestra como lo que sería pues el orbitador. Se decopla y cae a la luna, pero muy interesante en este video es como no muestran como se reacopla en lo que sería pues el módulo que cae, lo que sería aterrizar en la luna, ¿no? Al unizar ese módulo gigante como habéis visto, no muestran como ese módulo vuelve a subir hacia arriba y conectarse con lo que sería el módulo que estaba orbitando. Esta parte del video no la muestra, la muestra solamente que han vuelto y ya está. Muy curioso porque, claro, esa es la parte más difícil que todo el mundo sabe que no puede funcionar. Pero, por supuesto, en lo que sería pues la fantasía, la NASA, pues se sigue contando. También una cosa muy interesante es que después de esto dice algo también muy revelador. Y dice, después de que hemos llegado, tomamos pues una, digamos, una nota de prensa, fuimos invitados por todo el mundo, hace una gira por todo el mundo y todo el mundo decía lo siguiente, lo hicimos, lo conseguimos. Claro, aquí está la parte más fundamental. Yo creo que la parte más importante de la carrera espacial, como muchos sabréis, fue la de intentar pues ganar políticamente contra Rusia y establecer lo que sería pues la supremacía de Estados Unidos en el mundo moderno. Cuando todos estaban mirando hacia arriba, viendo lo que sería pues esa nave, ese cohete subiendo, el mundo emocionado, todos estaban viéndolo sorprendidos con grandes esperanzas, sueños de poder explorar el universo, lo que sea, y de repente pues todo el mundo cree que ellos han participado en esta gran epopeya. Y aquí es el punto más importante que dijo Buzz Aldrin hace muchísimo tiempo en la entrevista. La parte más importante del mensaje no fue el hecho de que fueron o no fueron, es el hecho de que con esto se consiguió un movimiento político de un tamaño impresionante. Y del punto tercero que me hizo muchísima gracia, dijo Mike Collins que la tecnología de la nave en la que ellos estaban tenía menos tecnología que un teléfono móvil. Esto, básicamente, un teléfono móvil, ¿de acuerdo? Pues tiene literalmente más tecnología que una nave espacial, una nave espacial de los años 60. Y después de esto, pues dice de que, fijaros, lo increíble lo hemos conseguido con tecnología de pacotilla hace 50 años. La pregunta más importante es la siguiente, ¿estamos hoy en día disfrutando de una vida increíble? Gracias a estos gadgets impresionantes que nos proporcionan pues un montón de beneficios. Son increíbles, si sabes cómo utilizarlos, claro está. Pero, supuestamente, mágicamente, después de 50 años la tecnología para poder ir al espacio ha empeorado. Ha empeorado. Porque lo primero, ahora mismo no hay tecnología necesaria para ir al espacio, según los astronautas. Y también costaría demasiado, según ellos, entre comillas, cuando el coste de producción de todas las demás tecnologías del mundo, ordenadores, coches, televisores, todo, todo, todo el día, el día de hoy, en cuanto a tecnología, es 5 o 10 veces más barato que lo fue hace 20 o 30 años. Porque, por supuesto, con los avances, las cosas son más baratas, se hacen más rápido, hay más tecnología, más herramientas. Por tanto, el sentido común te dice de que, por supuesto, las cosas son más baratas. Pero, en cuanto a lo que sea el espacio, es todo al contrario. Completamente diferente. No hay tecnología, es muy complicado, no hemos vuelto porque no hizo falta, pero ahora estamos, pues, en un modo súper rápido. De 2024, la NASA dijo de que quieren volver a la Luna, y ya hay filtraciones de diferentes directores de la NASA que han dicho que esto es imposible, y también, pues, las han echado a la calle o les han pedido que se callen porque no quieren que la gente sepa de que todo es una farsa y de que no hay tecnología y no se puede salir de la Tierra. Tan simple como esto. Da igual. Esto es importante. Siempre nos metemos en lo que sería esta división grande de Tierra plana, Tierra redonda, lo que sea. La parte más crucial de esto es la siguiente. Nos están mintiendo en la cara y el mundo se queda callado. No solamente eso, sino que los científicos, las grandes personas del mundo, los grandes pensadores, los grandes hombres de ciencia que saben perfectamente de que es una farsa, no hacen nada para, por supuesto, traer luz a esta cosa. Nada de nada. Porque, por supuesto, ¿qué pasa? Se alimentan del sistema. Y aquí es el punto más importante al que quiero llegar. Da igual cuántos estudios tienes, da igual si eres un genio, Si tú eres un esclavo del sistema, tú has traicionado al mundo entero. Lo siento mucho. Yo soy muy directo con mis vídeos, como dije antes, pero esa es la verdad pura y dura. Hay un montón de gente hoy en día que saben perfectamente, pero debido a su posición política o de trabajo, nunca se atreverían a decir la verdad. Muy fuerte. Y algunos, por supuesto, hasta se alimentan de esta mentira y viven de esta mentira con los fondos y los impuestos de muchísimas personas. Claro, la pregunta más importante es la siguiente. ¿Es esto moral? ¿Es esto realmente moralidad? ¿Es esto realmente justo? Que en el día de hoy tengamos gente que está usando esto para el beneficio propio, para promocionar, por ejemplo, por supuesto, el más grande de la NASA, pero hay, por supuesto, pues muchas otras ramas, empresas que se benefician de este negocio, de los cohetes, etcétera, etcétera, y que, pues, ganan dinero debido a esto. Muchas empresas en Kickstarter, por ejemplo, salen con sueños húmedos de queremos, pues, explorar el universo, crear bases en el espacio y les piden dinero a la gente para que paguen y después el proyecto, mágicamente, misteriosamente, se queda parado, desaparece o simplemente se pone en un estado de targo que dura, pues, 10, 20, 30, 50 años. Y después los que realmente han pagado por esto se mueren y no pueden, pues, reclamar su dinero de vuelta. Es increíble, pero así es la verdad de este mundo. El día de hoy lo que está pasando con el alunizaje es algo alucinante. Yo todavía flipo y he visto cómo han conseguido engañar al planeta entero con una farsa de cojones. Y lo más que me hace gracia es que recientemente salió una noticia en lo que sería The US Today en el que un antiguo practicante de la NASA compró las cintas originales por 200 dólares en una subasta del gobierno. Imaginaros, las cintas de lo que sería el Apolo, no sé cuál Apolo, pero son las cintas del alunizaje, del primer alunizaje, supuestamente, y el hombre las compró de una subasta del gobierno porque estas cintas, pues, no tenían valor para el gobierno. El gobierno quería vender esto para, pues, hacer más dinero, ¿no? Y entonces, la pregunta más importante, ¿todavía queda alguna duda de que esto fue un montaje en un estudio fotográfico, en un estudio de grabación de cine? Es que es increíble. La gente lo sabe. La ciencia lo sabe. Las evidencias tan evidentes y gruesas lo saben. Pero todavía en la cara, en la fachada, es esa verdad que no se puede decir porque está prohibido. Porque en el mundo social, si dices esto, pues, te consideran como un erreje loco que estás en contra del sistema y eres una persona que es muy peligrosa para el sistema porque piensas de manera independiente y no eres una oveja que no piensa por sí mismo. Bien, pues, nada más, amigos. Disfrutad de este aniversario. Disfrutad de este 50 aniversario de la NASA que es increíble. El falso alunizaje, por supuesto, nos ha dejado unas fotos increíbles, tremendas y esperamos ver, claro está, el siguiente aniversario, el 2024, que estaremos examinándolo con una lupa tremenda para ver cuántos efectos de CGI le meten, cuánta realidad aumentada que, por supuesto, hoy en día ya hay tecnología que puede renderizar a un nivel impecable. Os recomiendo ver mi vídeo que puse hace bastante tiempo cómo el nuevo Unreal Engine 5 es capaz de renderizar imágenes fotorealistas en tiempo real. O sea, mientras yo estoy caminando por el escenario 3D, el escenario 3D se modifica alrededor de mi cuerpo y reacciona en tiempo real conmigo. O sea, ya no podremos diferenciar la verdad de la mentira. Tremendo. Nada más, por supuesto, nos veremos en el próximo video de LaFMind como siempre, buscando la verdad de este mundo extraño, pero muy interesante. Hasta pronto.